¿Sabes? Sé que dirás de mí. ¿Quién es? No sabe ni quién es. ¿Cocinero loco? ¿Doctor Sirio? ¿Sabio alquimista? ¿Wive? No lo sabe ni él. Soy un chico con retraso, al que no hace un puto caso. Acostumbrado al rechazo, a pegar un puñetazo por recibir un codazo. Dicen por el retraso, va muy rápido, me quedo atrás, no hago deberes, pongo números al azar. ¿Quién eres? Le pregunto al espejo que veía, después de ver a mi madre. Tirar la tercera a mí no espacía, un arañejo ni de lejos, pensaría que serviría. Decía, no hablas, no haces nada, voy a ardao todo el día. Entrada al cole, el gracioso tenía, costumbre de joder y no se arrepentía. ¿Qué cuives? ¿Sacándote un moco? Lo que no sabía es que se lo pegaría en la boca para que fuese su puto plato del día. Soy el cocinero loco, puta, astuta aquella guarra, profesora que me sacaba la pizarra. Desfriado crónico que me hacía estar congestionado. Supongo que a causa del mal aire respirado. Pero ellos a su aire me acusaban de ser un chico retrasado. Soy doctor, sí, yo sí, creo que enfermado. Me pregunto si será por el retraso. Es un chico retrasado. Es un chico con retraso. Es un chico apoyardado. No le hagas caso, no le hagas caso porque es. Es un chico retrasado. Es un chico con retraso. Es un chico apoyardado. Oye, no le hagas caso. Oye, no le hagas caso. No le hagas caso, dicen los padres de mis compañeros. No me invitaban ni jugaban conmigo al escondite los que eran cumpleañeros. Decían, no, a ese no lo invites. Anda, es vive el niño malo. Vámonos, ¿qué he hecho? Dímelo. Cállate, déjanos, moro. Decían algunos a un español. Huevo, sí. Lo que tengo abajo, cómemelo. Soy lento con los de mi barrio. Probando porros y bebiendo. ¿Por qué eres tan malo? Lo dice el que a los años me gana. Y en el Facebook. Acaba subiéndolo, asumiendo. Lo estaba cuando veía que en mi barrio normal era una raya. Me quedé en la raya, raya, no me pasé. No lo probé, miré y dije. No se supone que voy con retraso. Entonces, ¿por qué corremos tanto? Dirección al fracaso. Desmunté mi vida con el rap. Él fue mi pelotazo. Mientras me miraban, señalaban, justificaban. Todo fruto de un retraso. El sabio alquimista, energía cambiaba. Yo sí sé quién soy. Lo tengo claro. Son los de alrededor. Los que dicen que estoy apoyado. Sí, que estoy apoyado. Que estoy apoyado. Es un chico retrasado. Es un chico con retraso. Es un chico apoyado. No le hagas caso. No le hagas caso porque es. Es un chico retrasado. Es un chico con retraso. Es un chico apoyado. Oye no le hagas caso, oye no le hagas caso porque es Es un chico retrasado Es un chico con retraso Es un chico pollardado Oye no le hagas caso, oye no le hagas caso porque es Es un chico retrasado Es un chico con retraso Es un chico con retraso No le hagas caso, no le hagas caso Gracias.